Mi queridísimo Rose, hay que mandar saludos a nuestros compadres allá en Puebla, Alex, Maru, Mauricio, amigos de Puebla, besos, abrazos y arribones Rose, dos añitos en Deporte Caliente en Puebla. Sí, dos años al aire en Deporte Caliente en Puebla, haciendo un gran trabajo, siganle echando ganas, deseamos mucho éxito, esta es una gran franquicia doctor. Por supuesto, por supuesto, sí cáganse, porque los de la idea somos nosotros, es importante que se caigan con su mensualidad. Felicidades.